Todos necesitamos apoyo, va usted. Y siempre, hay personas que le salen una bendición grande y no lo agradecen. No sé si usted se dio cuenta al caso de doña Nicolás, que no acepta la casa. Vaya, entonces, a veces le vienen oportunidades a uno grande, pero la desprecen. Y hay otros que en verdad ustedes lo necesitan. Fíjese que, como he dicho yo, mis casos siempre han tenido bastante necesidad. Todos mis casos han tenido bastante necesidad. Pero la oportunidad se le dio a esa señora doña Nicolás. Entonces, ella ya ahorita no lo quiso tomar o saber si lo va a tomar, la verdad, no sabemos. Trabaja también, lucha. Sí, es cierto. Sí, pero ella sí viene a ayudarme a mí, me viene a ayudar. Me viene a ayudar a hacer mi oficio, a lavar la ropa. Y eso es su comidita. O sea, que tal vez quisiera yo ayudarle y pagarle, pues no puedo yo, porque muchas cosas nos piden de un favor. Sí, sí. Mire, él una caja pizza compró hoy ayer. ¿Otra vez? Una caja pizza. Pucha, diario, pizza, pide. Como ella sale al centro de limón, hace y hoy ya no han salido todos los días, tienen que no han ido. Ah, no hay miedo. Con muchas personas. Le han estado viniendo a apoyar. Una vez que fui a la escuela, venía ella con la carreta, que se trabó la carreta en el camino, porque ya no caminaba. Ella tenía que ayudarle a empujar la carreta, porque muchos carros, sin mirada yo, muy peligroso para ella, que lo saca el pueblo. Y ella también hace que ya no oye, ¿verdad? ¿O será que en verdad no escucha? No, ella no oye. No oye mucho. Ella está mala del oído. Del oído. Es un poco sordita ella. Y vaya, eso da pena que exponga a don Raúl también, llevándola. Sí, como él sí está bien de los oír todos. Él sí escucha. Un mes viene a dar un carro, y él comienza a asar a la mano. Ah, de ver. Y esperan los carros que van a pasar. ¿En serio? Sí. Así hace, don Raúl. No escucha. Ay, ay, dice él. Yo que yo ya la vi yo una vez. Ya la ha visto en la calle. ¿No entiendes? Pasó la hija. Ahí, pues. ¿Qué? Eh, está. Y vaya y... ¿Para qué sí? Está bien. Y concedíamos... Sí, pues. O sea, que él le ayuda en escuchar. Y ella le ayuda en empujar. ¿Sí? Porque ella no escucha. Ay, ay, ay. Entiendes. Vienen los carros, se bajan, y le sacan 20, 15, 100. Sí, me contó la otra vez. Yo ya la encontré en la calle que sí. Sí, esa vez me comentó ella que sí. Que sí, que... Recibe bonito. Sí, porque saliendo de la puerta y como ahí pasan muchos carros, pasan los carros. Y le dan pisto a él. Le dan pisto a él. Porque a mí, porque a mí me dieron, es para mí, es la limón, nos dice eso. Sí. Ay, no, yo le digo, a ese no debe de ser, yo los regañé, don Raúl. No haga eso, porque a mí no me gusta que haga eso. Oye, él estaba viendo su pastel y don Atona le dijo, vamos a bañar con mi mime. Ay, ¿la ayudó hoy en esta bañada? Sí, pero no quiso bañar. Puesto viene ella y le dijo, y puesto voy a tener tu pastel. No, yo no me voy a bañar, solo mi pastel, quiero. Viene y se agarró de la cama y se tiró a él solo para el piso, solito de la cama. Se aventó, se sonó. Ahorita ya está cayendo más pelón su pelo, su cabello. Hijo de la gran. Más pelón todo. Se está quedando más calvicio. Más pelón, don Raúl. Porque él también a veces es muy abusivo eso. Entonces, doña Tona no tiene la culpa, pues, doña Tona. A veces ya no quiere comer. Yo cuando yo llego ahí, yo le digo, come aquí, come. Comemos, le digo, déjalo ahí, que comemos, come bien. Vos tenés que comer, si no, de nada salvo. Y vos tenés que tener alimento, fuerza, porque para lo que vos hacés, que lo llevas a casa, él tiene fuerza. Porque se mide cómo está él, pero este tiene una fuerza. Quiere fuerza, pues. Pobrecita, usted también, porque usted va a luchar allá. Ay, doña Mimi, la verdad, yo la admiro mucho. Yo le digo, la señor Mimi. Sí, porque la verdad, que cuesta con ese paciente así. Yo para mí, la verdad, yo siento que yo no aguantaría eso. No ha venido la seño, está diciendo ella. De repente va a venir la seño aquí conmigo, está diciendo. No ha venido la seño. No ha venido la seño por alimentos, está diciendo. Ay, ya va a venir, de repente va a venir. Yo siempre viene. Sí, pues. Ay, no, que le gana, ¿verdad? Sí. Pobrecita, ¿verdad? Pero le mudo, así es como está. De repente va a venir. Sí, yo. Los alimentos de los Raúl. Como el que le diera en la oficina allá abajo, le fueron a dejar esas dos bolsas de vivir, le dejaron ese día ahí. Sí. Dos bolsas de dejar. Es que la verdad, está siendo popular, doña Tom. La muchacha, yo, ah, pobrecito, sí. La madre, no, Raúl, ya está muy malo, me dijo. Le traemos dos bolsas de vivir, me dijo. Ah, voy en la tránsula. Que es como ella no escucha y no miraba a la muchacha, estaba en el cordón. Y ella andaba en el pueblo, porque ese día yo llegué. Ah, usted solita está. No estaban ellos. Se vían en el espirino y moja. ¿Qué es cuando llegan en ese día en la casa? Yo me quedé ahí esperando a esto. Sí, hombre. Cuando yo oí. Está duro, ¿verdad? La muchacha me dejó entrar en la tona. No, me dijo, no he venido, porque se va a hacer inmensa con un Raúl. Es que nosotros ahorita la encontramos en el pueblo y dijimos que vamos a llegar con ella. Vamos a venir, íbamos a venir aquí. Entonces, digamos que ya venimos. Nosotros nos vimos, nosotros ya iban ellos con un Raúl. Sí, pues, como ya la avisaron. Se fue con la casa. ¿Qué es que estaban en la calle? Es que cuando ellos vienen en la tona, entrar en ellos, me dejaron todas bolsas de mil. De parte de la muni, digamos. Y me comenzaron a preguntar con la silla de ruedas si es de él, creo, o se va a esquilando. Vengo, yo le dijo que... Vengo, yo le dijo a la muchacha, la señora, la señora, la silla no es de prueba, pero una persona que está en silla de ruedas, ese es el dueño. Se lo ha prestado. Se lo ha prestado. Y por eso le tomaron los datos. Ajá. Se lo prestaban porque él era su limón. Ya viene ella, se lo va a entregar a la persona. Es cierto. Entonces, bueno, entonces lo vamos a anotar a ella, porque ella tenía... Digamos, usted dio los datos, diga. Y por eso usted dio su número de referencia. Ah, sí, sí, número de referencia. Va a ser popular Mimi, le digo. Y ahorita ya solo estamos esperando. Ah, pues, vieron que yo le traje unos tamalitos. Ah, bueno. Quizás no son muchos, va, pero para que los apruebe. Ah, bueno. Sí, pues, vieron que ayer hice, hice, o sea... ¿Tamalitos? Las mezclas, pues. Ah. O sea, lo preparé para Mimi, dije yo, y tengo que venir a jalar a Mimi, porque sí, yo mencioné a Mimi. ¿No te dicen que Mimi es famoso? Sí, chico. Ya como le dicen a Ronnie, Mimi va a ser famosa de dinero. Ah, ajá. Nos va a ganar Mimi. Va a ser popular. Está bueno, ¿verdad? Donde miran a Mimi, hello Mimi, le hagan... Ah, pues, fíjese. Entonces yo quisiera que usted me hiciera el favor, pero que abriera uno, ¿verdad? Porque sí, es para que miren, pues, es que sí, le traje los chefs. Son chefs. No van a decir que no traen. Sí, no, y por eso decía... No, y que no se vayan a burlar, porque tienen unos de aquí y otros de allá, digo, unos frijolitos, ¿verdad? Porque la verdad no tantíe mucho la masa y así, pero sí, yo le decía que voy a llevarnos para Mimi. ¿Cómo es una gomita? ¿Una gomita? ¿O tú quieres una gomita? Sí. Tan ajo de los dientes, mi amor. Ah, pues, sí, eso le decía. ¡Cómo a Mimi, no tengas... Así lo enfocado. Así es como Cove, Mimi, viene. Pues, fíjese usted que... ¿Tan ricos los tamanitos? Sí, verdad, usted. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Ah, tan rico, dice usted. Sí, tan ricos los chefs. Soy chef. Sí, soy. Nosotros decimos chef. Cállese, yo decía en el video anterior, si alguien se llama chepe, no voy a pensar que yo le estoy mencionando. Pero sí, ustedes son chefitos. La verdad, sí que yo los preparé para que la trajeran a usted también, porque pobrecita usted siempre desea lo que... Gracias. Lo que a don Raúl le pasa a usted, lo que le está pasando a don Raúl, pues está triste. Y usted siempre los apoya. Usted es muy linda, la verdad. Yo siempre los apoyo. Le agradezco mucho, la verdad, mimi. Sí, yo siempre los apoyo. Le agradezco mucho por apoyar a ellos, ¿verdad? Aunque no son su familia. Pero la amistad, esa amistad vale mucho. Sí. ¿Cómo hay usted? Pero bueno. Sí, solo ella, pero... Ahí voy poca a poquita, ayudándola ahí. Está bueno, mimi. Eso es un privilegio grande. Miren, la mimi así como... Así le decía, maña Tono, es que doña Tono no come delante de la cama. Yo siempre dijo, mire ese día. Y la gente, usted siempre habla, ¿verdad? Como usted sabe. Nunca vemos bien a nadie y nunca vamos a hacer el bien a nadie. Las personas siempre piensan, unos piensan bien, otros piensan mal. ¿Y qué si ese día siempre critican? Ah, no, a doña Tono no le dan nada a doña Tono. ¿Y qué si doña Tono siempre come delante de la cama? Y yo ese día le dije, bueno, doña Tono, come, porque yo quiero que miren que si hay evidencia que usted come. Y doña Tono me da risa. A la nena también dele, porque la nena también quiere usted amor. No le gusta. Depende, a veces que no les gusta. A prueba, si no hay más, mami, para que usted también come. Ah, pues sí, mimi. Y así es como siempre. A veces es como los comentarios, usted sabe. Y a veces nosotros complacemos a nuestra audiencia. Yo le llevo comida y yo para el dedo. A veces nosotros complacemos a nuestros seguidores, porque también ellos tienen la razón, ¿verdad? De lo que ellos dicen. Así le dijo yo a ella. Y ella me dijo, me voy a dejar unos tamalitos, me dijo. Me contó. Ah, ya la había contado. Me contó, me dijo, me dijeron que comiera. Yo no quería comer, porque ella había comido. Ah, ya, ya. Y me dijeron que estoy muy seca, que no como. Tampoco le dije seca. Solo Raúl come. Sí, es que el público, el público dice eso, ¿verdad? Entonces, quieren, ellas ven en mi video, así como yo, quieren ver ellos y yo estoy comiendo. Sí, es cierto. Eso es cierto. Así dijo. No, pero eso es la verdad, porque ellos mandan dinero para que vos comés. Sí, es cierto. Hay personas que Dios... Es cierto que él todo pida, pero también vos tenés derecho de que vos vas a comer bien. Es cierto. Aunque él esté, ya les dices, que tienes que esperar a él que vos comés. Es fácil, comés tranquilo, ¿no? Sí, tienes razón, pues. Sí, por eso le dije yo que comen para que la gente mire, porque ella siempre come. Y ahí dice, no, yo primero a mi paciente, después como yo. Pero sí, Mimi es un gusto grande venir a visitarla. Adiós, mami. Cuídese, pórtese bien y gracias por ser tan linda. Cuídese, Mimi. Adiós. Gracias.